decirles que esta comparecencia no tiene ningún efecto respecto de la nulidad del acto que ha ocasionado la negativa del presidente de la asamblea de acatar una disposición judicial válidamente emanada. En ese sentido, colegas quienes tienen buena memoria recordarán que mi colega, la asambleísta Cristina Reyes, quien se encuentra formando parte de este pleno. También en un momento, cuando hubo una decisión arbitraria del entonces presidente ya destituido de la asamblea, solicitó una acción constitucional similar a la que yo he solicitado y la asamblea la concedió. En mi caso eso no sucede. Aparentemente hay un problema de entendimiento jurídico respecto de las diferencias que existen entre las medidas cautelares que solicitara el suscrito, quien les habla, hace alrededor de tres semanas y que tenían que ser resueltas en 48 horas y que como los jueces les temblaron las piernas se demoraron tres semanas en decir que tal cosa no sucedía. Una vez que finalmente se me hizo conocer el informe del Comité de Ética, SIC, que aparentemente ha determinado lo que el día de hoy vamos a discutir. Tres puntos. La presunta obtención de un carnet, el que adicionalmente soy culpable yo del desprestigio de la asamblea, otro SIC, y que la causal que se aplicaría es la causal cuarta del artículo 163 de la ley orgánica de la función legislativa. Estimados colegas, este proceso tiene que remitirse a lo que determina la resolución del CAL 2019-2021-431, en donde el ámbito de aplicación de esta norma son las infracciones contenidas en el artículo 127 de la Constitución de la República y 163 de la ley orgánica de la función legislativa. ¿Saben qué es lo que dice el artículo 163, el numeral 4 del 163 de la función legislativa? Percibir dietas está prohibido para los legisladores. Algunos se lo saben de memoria porque presenté acciones en contra de algunos de los colegas respecto de cuando les cobraban diezmos, como se dio en llamar por parte de la prensa, las contribuciones que les pedían a sus colegas de trabajo, y cuando se hizo la reforma a la norma, se estableció lo siguiente. Está prohibido para los colegas, para nosotros, para ustedes también, percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean correspondientes a su función de asambleístas, que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo. Si es que alguien es tan gentil y tiene en sus manos la ley orgánica de la función legislativa y puede chequear para que, si es que existen dudas sobre lo que les estoy diciendo, esta parte del artículo 163 en su numeral 4. Las prohibiciones son a recibir dietas u otros ingresos, los que he mencionado, por parte del equipo de trabajo a su cargo. No debería extrañarles con colegas que se utilice esto, fue exactamente el mismo artículo que quisieron utilizar y que, de hecho, teniendo los votos, utilizaron para la destitución de Ana Galarza hace un par de años. Es que cuando les faltan recursos, cuando les faltan argumentos, cualquier norma es buena en tanto tengan los votos. Y esa es la referencia sobre la cual a algunos de los colegas que me conocen, algunos de los colegas que me conocen desde antes de que yo tengo un año de edad, algunos de los colegas que me conocen por haber compartido conmigo la vida política, que la mía comenzó a los 17 años. Y con ustedes, por haber pasado casi cuatro años, ustedes me van a ahorrar un par de días, según entiendo, en este ejercicio de la función. Sin embargo, creo que en este tiempo nos hemos conocido lo suficiente. Miren, colegas, el artículo 4 de la resolución 2019-2021-431, que es la que determina cuál es el procedimiento que debe seguirse. Si me permiten, para abreviarles el trámite, el literal C del artículo 4 se refiere cuando se habla de los principios sobre los cuales tiene que montarse este proceso. Y cuando hablan del principio de imparcialidad, ya vamos a volver sobre el principio de imparcialidad, pero sobre el principio de motivación. Los miembros del Comité de Ética fundamentarán su informe sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por las partes, pruebas de cargo y descargo presentadas durante el proceso, y su adecuación a la norma. Y su adecuación a la norma. Tengo que repetir esto porque eventualmente habrá alguien que no haya leído el informe o que no haya leído el reglamento sobre el cual este proceso debía efectuarse. Y su adecuación a la norma. ¿Cuál es la norma? El numeral 4 del 163, que nos prohíbe recibir cualquier cosa, de las que ya les he leído, por parte del equipo de trabajo a su cargo. ¿En serio ustedes piensan que el equipo de trabajo a mi cargo otorgó un carnet de discapacidad? ¿En serio ustedes piensan que el equipo de trabajo a mi cargo fue el que determinó mediante resolución de la SENAE una exoneración, no una exención? Supongo que ustedes, colegas, entienden las diferencias entre una exoneración y una exención. Bueno, en la práctica, como ustedes se darán cuenta, no existe motivación en el informe que cinco colegas han presentado respecto del suscrito. La sola falta de motivación ya nulita el acto. Pero claro, si es que evaluamos a lo que suele hacer la asamblea en función de visto lo visto, el día de hoy el presidente de la asamblea ha suspendido la sesión para consultar a los jefes de bloque, si es que tiene que seguir una orden judicial o no. Es esa conducción de la asamblea la que le tiene a la misma con una aprobación inferior al margen de error de cualquier encuesta. Las órdenes judiciales se cumplen o no se cumplen. Punto. Y quien incumpla independientemente de que consulte si tiene o no tiene que cumplir o si le van a apoyar o no le van a apoyar con los números, las responsabilidades son personales y tendrá que enfrentarlas así personalmente. Colegas. Se me acusa de acuerdo a la resolución largamente leída por el prosecretario de la asamblea de la presunta obtención de la presunta obtención, colegas. De la presunta obtención. No hay prueba, es decir, no se dice por haber hecho tal cosa. No, no se me acusa de una presunción. Ese es el nivel de análisis que tuvo el comité de ética. Establecer responsabilidades por presunciones, no por pruebas. Quieren hablar de pruebas. ¿Saben cuál fue la prueba que presentó el accionante? El accionante presentó como prueba. Un informe de una comisión de la asamblea. Supongo que estará de más recordarles, colegas, que los informes de las comisiones de la asamblea se votan y que las votaciones son decisiones políticas. No necesariamente son representaciones de la verdad, a propósito de que la verdad puede tener varias aristas. Son representaciones políticas de la concepción o de la decisión de un partido. No son la verdad. Una comisión, cualquiera esta sea, puede decidir eventualmente que en este momento son las seis de la mañana. Y si es que tienen mayoría, entonces es que son las seis de la mañana o es que simplemente es la decisión de la mayoría. Bueno, esa es la prueba que presentan. Pero ya que hacemos referencia a ese informe, ¿saben ustedes quién votó ese informe? Votó la compañera Patricia Enríquez. La compañera Patricia Enríquez también forma parte del Comité de Ética, por decisión de ustedes. Y yo había argumentado en el Comité de Ética, vean, colegas, si es que quieren que el proceso no sea viciado, no pueden conformar el mismo el compañero Germoy Calle y la compañera Patricia Enríquez. Las siguientes son las razones, con el debido respeto que entre colegas nos debemos guardar. La compañera Patricia Enríquez fue parte de la Comisión de Salud. La compañera Patricia Enríquez ya emitió un criterio previamente. Por lo tanto, resulta que, a decir de la resolución 431, no existe principio de imparcialidad, pues porque la actuación de los miembros del Comité de Ética, de acuerdo a esto, debía ser imparcial, respetando la igualdad de todos ante la ley. La compañera ya se había pronunciado respecto del caso. ¿Qué es lo que buscaban? Garantizarse que el voto exista. Bueno, ahí no existía imparcialidad. Pero tampoco iba a existir imparcialidad respecto del colega Germoy Calle, a quien le guardo el mayor de los respetos como profesional, como asambleísta. Pero quiero recordarles a algunos de ustedes que cuando la Contraloría como institución, independientemente de que haya sido Pablo Cel y de que haya sido Carlos Prófugo el que haya estado al frente de la Contraloría. La Contraloría había determinado que el compañero Germoy Calle, del compañero asambleísta Germoy Calle, no voy a pensar que la acepción a compañero tiene vinculaciones políticas. El compañero Germoy Calle había utilizado una universidad pública de la provincia del Chimborazo, diciendo que iba a tener un acto de socialización, porque así se les llama ahora al informar a los ciudadanos, un acto de socialización de los avances de la normativa en la legislatura ecuatoriana. Y finalmente lo que hizo fue utilizar la Universidad del Chimborazo para un acto político de la Revolución Ciudadana. Y cuando hizo eso, y la Contraloría determinó que eso había sucedido, le dispuso a la asamblea que se lo destituya. Como ninguno de los 136 colegas tomó esa decisión de plantearle, y la presidenta de la asamblea tampoco, tomó esa decisión de plantear el cumplimiento de la orden emanada por la Contraloría. Yo le solicité al Consejo de Administración de la Legislatura que ponga en marcha el proceso. Sí, exactamente igual que le he solicitado a la Fiscalía y a otras instancias que ponga en marcha procesos en contra de aquellos asambleístas que estaban cobrándoles a sus empleados. Sí, le solicité al Consejo de Administración de la Legislatura que ponga en marcha el proceso para la destitución del asambleísta Germo Icalle. ¿Por qué? Porque había una orden de la Contraloría. El Consejo de Administración de la Legislatura de ese momento, ustedes saben quiénes lo componían, determinó que no había lugar. El compañero Germo Icalle sigue ocupando una curul. Si estuviéramos sentados junto a nosotros, en todo caso debe estar compartiendo pantalla con algunos de ustedes, y se ha quedado en la Asamblea. Bueno, esa persona contra la cual yo inicié una acción, esa persona tiene que juzgarme a mí. Hay imparcialidad. ¿En serio hay imparcialidad en el Comité de Ética? Ese es el Comité de Ética que va a cumplir el artículo 4 de la resolución 431 de la Asamblea. ¿En serio? Entonces, ante ese Comité de Ética, con estas tachas que yo las había señalado, tuve que presentarme, presenté mis excepciones, presenté las pruebas que me parecieron que tenían sentido, les comenté que no tenía sentido que se haya presentado como prueba una resolución de comisión, y en buena hora el informe no hace referencia al informe de la comisión como una de las pruebas. Simplemente se les ocurre otra cosa sobre la cual vamos a tener que conversar en los próximos instantes. Y resulta que cuando comenzó el tratamiento en la comisión, en el Comité de Ética, yo les dije desde la primera sesión, colegas, que uno espera justicia. Yo no espero justicia de un comité político, no tengo por qué esperarla. Pero al menos esperaba legalidad. Y se los dije varias veces. Y como no tuve legalidad, solicité entonces una acción constitucional. Miren, para poder clarificar lo que, de alguna manera, creo que intentó decir la persona que presenta la acusación. Aparentemente habría confundido lo que es una acción de protección con lo que son las medidas cautelares. Cuando el Consejo de Administración de la Legislatura dio paso a este proceso, y la norma a la que hago referencia siempre, es a la resolución 431. La resolución 431 dice que cuando se presente un pedido de destitución sustentado en el reglamento del Comité de Ética, tendrá que presentarse con las firmas que tienen que ir en el formato que para el efecto quienes quieran presentar la denuncia tendrán que llenarla. Me adelanto a contarles, colegas, que ahí lastimosamente el Comité de Ética aprobó la norma, pero no aprobó el formato. Entonces, cuando se reunieron las firmas, no se reunieron de acuerdo al reglamento que dice que tenía que tener eso. El culpable no soy yo. El culpable no son ustedes. Pero si es que el Consejo de Administración de la Legislatura no había emitido la norma, no había emitido el formato, y los colegas que, solicitos veloces y presurosos, firmaron la intención de llevar a efecto esta vendetta disfrazada de proceso de ética, lo hicieron sin cumplir la norma. También le dije esto yo al Consejo de Administración de la Legislatura en la cabeza de su presidente. Se llama derecho de petición. Y cuando los ciudadanos, ojo, los asambleístas, aunque seamos de oposición, seguimos siendo ciudadanos. Y cuando un ciudadano solicita algo en base al derecho de petición, tiene derecho a que se le responda. No, el presidente de la asamblea se guardó el papelito ahí en su escritorio y no lo contestó. Por eso yo pedí medidas cautelares. Y cuando pedí medidas cautelares, les temblaron las rodillas a los jueces. Y no las concedieron. Las medidas cautelares, para ustedes que saben, ustedes son legisladores, tienen que concederse dentro de las 48 horas de que son presentadas, son solicitadas. Para este caso se demoraron tres semanas. Lamento no haber visto la misma solicitud y diligencia como para levantar una voz en contra del Consejo de la Judicatura para protestar por qué se demoraron tanto en concederme o negarme y se demoraron tres semanas en ese proceso. Ahí sí no pasa nada. Pero esas eran medidas cautelares. Cuando, a pesar de haberle advertido al Comité de Ética, que sabiendo que no puedo esperar un proceso justo, no se puede esperar algo justo en un proceso político. En los procesos políticos lo que hay son decisiones de me conviene o no me conviene, son así de sencillas. y me conviene o no me conviene en función del país o en función del partido o incluso en funciones personales. Así de sencillas son las decisiones. Y yo había pedido que se cuide al menos la legalidad, no la justicia. Y estamos grandes como para pensar que en estos procesos hay justicia. Ni siquiera guardaron las formas legales, colegas. Quienes debían excusarse no se excusaron. Pero eso era un acto de delicadeza y de respeto a la Constitución. Quien debió retirarles porque se violaba el proceso y se ponía en riesgo el proceso. Tampoco lo hizo. Demostrando adicionalmente que la norma está mal hecha. Miren, colegas, yo soy responsable de mis acciones o mis omisiones en el cumplimiento de mis funciones. Eso es lo que dice la Constitución. ¿Cuáles son las acciones o omisiones o las funciones que tiene que tener un legislador? Legislar y fiscalizar. Yo de eso soy responsable. Entonces, sí, yo me hago responsable de ser el asambleísta de Pichincha que más proyectos de ley ha presentado. Yo me hago responsable. Yo me hago responsable de ser el asambleísta de Pichincha que más procesos de fiscalización ha presentado. Yo me hago responsable con los costos que esto tiene, ¿no? Con los costos que esto tiene. Porque yo entiendo que esta es una venganza por la destitución de Carlos Ocho y no me importa, la enfrento. Yo entiendo que esta es una venganza por la destitución de Normita la recaudadora. No me importa, lo enfrento. Que esta sea una venganza por haberles denunciado a algunos de ustedes, colegas, por meterle la mano en el bolsillo a sus colaboradores, no me importa, lo enfrento. Y estoy dispuesto a soportar cualquiera sea el costo. Y no me importa. Pero de ahí a que haya una violación absoluta al procedimiento y a las garantías constitucionales, colegas, hay una distancia abismal. Miren, todo esto se le advirtió al Comité de Ética. Cuando el Comité de Ética no cumplió la normativa, tuve que recurrir a la justicia a pedir una acción de protección con medidas cautelares, de tal manera que se salvaguarden principios constitucionales. Acuérdense lo que dicen los primeros artículos de la Constitución. Se supone que el Ecuador es una república en donde se deberían garantizar los derechos constitucionales. Estado constitucional y de derechos. ¿Se acuerdan? Bueno, hay una autoridad judicial que ha determinado que el proceso que siguió el Comité de Ética en contra de quien les habla violó normas y procedimientos. Y prima fache a primera vista se determina que esto sucedió. Pero como no se puede juzgar sin oír a ambas partes, ¿saben qué dijo el juez? El juez dijo que este miércoles nos convoca a mí y a mis colegas del Comité de Ética y al presidente de la Asamblea para que esto se defina el próximo miércoles, este miércoles dentro de las próximas cuarenta y ocho y pico horas. Ahí es cuando vamos a discutir este tema. Sin embargo, el día de hoy, colegas, en un acto que no tiene precedentes porque es una es algo que se tendrá que recordar en algunos años. El presidente de la Asamblea ha convocado a los jefes de bloque para preguntarles si es que puede seguir el procedimiento a pesar de que exista disposición judicial en contrario. Y debo suponer que los jefes de bloque le dijeron si sigue nomás porque los votos sí están. Si el asunto no es de votos, si estoy claro sobre eso. Si lo he dicho varias veces, lo he dicho en mis redes sociales y lo he dicho en cada entrevista de la gente que todavía tiene la gentileza de medio entrevistarme. Si el problema aquí no es tener la razón, el problema aquí es tener los votos. Puedo tener la razón. Si no tengo los votos, lo que se va a hacer es lo que sus números determinen. Entonces, ustedes pueden votar en función de lo que leyeron porque debo suponer que todos leyeron tanto mi defensa como el informe como la decisión judicial porque eso es lo que un legislador responsable haría y yo sé que ustedes lo hicieron. Habrá quienes tengan que votar por lo que les dijo su partido y habrá otros cuantos más que voten en función de la venganza, la vindicta, el tratar de igualar las cosas y como les decía no me preocupa, me van a probablemente a destituir con los votos de un par de colegas prontuariados con los votos de alguien que tiene ya sentencia ejecutoriada que misteriosamente se ha demorado seis meses en llegar la certificación de que la sentencia esté ejecutoriada en su contra por haber cerrado las llaves de los pozos petroleros con sentencia a mí se me destituye con presunción me van a votar en contra mí o el día de hoy colegas y los medios y los ciudadanos podrán confirmar esto los asambleístas a los cuales yo denuncié por los casos de diezmos que están un poco más de dos años y medio en investigación en la fiscalía esos colegas van a votar por la destitución lo único que puedo decir al respecto es que sus funcionarios y sus trabajadores después de esas denuncias ya reciben el sueldito completo van a votar por mi destitución algunos colegas que estuvieron en el reparto de los hospitales acuérdense que ustedes le destituyeron a la colega a la colega la ciudadana María Paula Romo en teoría por el reparto de los hospitales cuando yo les decía que la normativa nos dice que los asambleístas somos responsables por nuestras acciones o omisiones en el cumplimiento de nuestras funciones existió acaso una investigación por el caso del reparto de los hospitales después de la destitución de María Paula Romo se acuerdan ustedes de los nombres de las personas que tenían que estar en esa investigación de acuerdo a lo que sacaron los medios de comunicación el presidente de la comisión de salud estaba en esos nombres se acuerdan la señora Karina Arteaga estaba en esos nombres se acuerdan el presidente de la asamblea estaba en esos nombres si se acuerdan pero si es que lo que necesitaban es un chivo expiatorio estoy yo pues no hay ningún problema pero si lo estoy diciendo yo estoy dispuesto a afrontar las consecuencias y las afronto con una sonrisa flor de piel porque me siento tranquilo de haber servido a los pichinchanos soy el primer asambleísta que le ha ganado a Alianza País una elección y si tengo que pagar por eso no tengo ningún problema mientras el bloque por el cual fui electo funcionó como bloque de la oposición logramos romper la maquinaria política de Alianza País para que existan al menos dos versiones y a partir de eso logramos hacer las correcciones que necesitaba la república también me hago responsable de eso con otros colegas y ustedes saben quiénes son mis colegas del bloquecito y yo me hago responsable también por eso porque si algo había que romper en este país era la maquinaria corrupta que nos estaba gobernando con membrete de organización política también me hago responsable de eso que van a votar en contra mí o saben quién es más los representantes de los choneros y los representantes de los latin kings por eso no me importa el resultado de este proceso y lo enfrento con la frente en alto y con una sonrisa flor de piel porque al final yo si puedo decirles a los pichinchanos todo lo que les ofrecí todo está cumplido yo no tengo ningún problema de enfrentar a la justicia para el caso que le hacen en las autoridades de la asamblea de la justicia yo no tengo ningún problema en enfrentarle a la justicia y si es que algo mal he hecho con las armas de la justicia si es que se demuestra que algo mal he hecho tendrá que enfrentar prisión así es como es ese es el resultado y el costo político también lo acepto no tengo ningún problema me dan pena a los tibios me acuerdo cuando normita la recaudadora hacía permanentes referencias a la biblia bueno solamente se me ocurra una a los tibios los vomitaré tomen decisiones quieren que me destituyan que me destituyan pero revisen exactamente cuáles son las causales creo que con eso hemos topado la primera causal que era la presunta obtención no por pruebas por presunción se me va a destituir por presunción no por haber comprobado nada porque de lo que le entregué al comité de ética lo que decía la SENAE en donde resulta que por más que cinco veces entre la asamblea el ministerio la fiscalía todo el mundo le pidió información la SENAE siempre dijo mientras el carnet sea válido y esté ahí ningún error se ha cometido sigan no más con sus investigaciones el segundo punto de la decisión que presenta ante ustedes del comité de ética es que aparentemente el suscrito sería culpable del desprestigio de la asamblea por favor yo puedo hacerme cargo de la 137 parte del desprestigio de la asamblea el resto asúmanlo ustedes asúmanlo ustedes con valentía yo no tengo problema en asumir los errores que yo haya cometido a nivel personal asuman ustedes los suyos yo no soy culpable del desprestigio nos faltan tres días de funciones para la asamblea y resulta que ustedes en vez de procesar normas para la república se dedican a aplaudir el día del archivero y yo soy el culpable del desprestigio en serio colegas hemos tenido sesiones interminables para determinar la altura del chimborazo y yo soy el culpable del desprestigio en serio tuvieron que hacer un cambio en la mañana porque resulta que hábilmente hicieron un cambio para tratar de ponerle una mordaza otra vez a los medios de comunicación los medios de comunicación que no han sido precisamente ecuánimes en el tratamiento de este caso también los entiendo hay que vender periódicos hay que llamar la atención hay que desviar la atención yo los entiendo y tengo el mayor respeto por muchos de los periodistas que han sido serios en esto los otros es lo que hay así como la república tiene los políticos que se merece tiene los periodistas que se merece y generamos las noticias que se publican esto es lo que hay colegas yo no soy culpable del desprestigio de la asamblea o puedo ser apenas responsable de la 137 parte del desprestigio ustedes asuman el resto que ustedes y yo sabemos en dónde está la mayoría dónde está pues por ejemplo la responsabilidad en los casos de los repartos de los hospitales y la comisión de salud a propósito colegas ya inició la investigación de las vacunas VIP en serio ya inició la investigación porque esas son las funciones pues si lo que tenemos es que ser responsables por las acciones o omisiones en el cumplimiento de las funciones facilito las funciones legislar y fiscalizar fiscalizaron ya eso legislaron sobre eso bueno no me atribuyan a mí ser culpable del desprestigio de la asamblea no doy para tanto y finalmente hacen referencia a la causal cuarta de la ley orgánica de la función legislativa en el artículo 163 no se puede ser más ridículo yo puedo entender las motivaciones políticas del colega Coyahuaso este en donde o lo hace hay dos posibilidades de que el colega haya citado el artículo 163 número al cuarto ustedes lo conocen de memoria porque mientras yo he presentado los casos para la destitución de algunos de nuestros colegas se los he recitado sin embargo para poder utilizar sabiamente los próximos dos minutos que seguiré hablando voy a repetir está prohibido para los asambleístas percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas que incluirá la recepción de supuestos derechos comisiones cuotas aportes contribuciones rentas intereses remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo si esta norma la motive yo precisamente para que dejen de meterle la mano en el bolsillo a sus trabajadores algunos de nuestros colegas a los que les hacían pagar la cuota del Hyundai si sabe si sabe colega de quien estamos hablando no es cierto que les hacían pagar la cuota de la moto a los que hacían pagar el depósito en la cuenta del hijo y de la hija a los que a hijos de connotados periodistas quiteños les hacían depositarla en la cuenta de la hija si saben no es cierto de quienes estamos hablando miren referente a la motivación se supone que los miembros del comité de ética debían fundamentar su informe sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por las partes pruebas de cargo y descargo presentadas durante el proceso y su adecuación a la norma también se les explicó pero además con toda la pausa y el tino necesarios para que la explicación a quienes pueden ser legos en materia de derecho sea suficientemente clara existe la norma existe la conducta si es que entre la conducta y la norma no hay adecuación no puede existir sanción este artículo que es claramente determinado solamente para la protección a los trabajadores de la asamblea eso logramos y lo mismo dice el reglamento de esto para proteger a los trabajadores de la asamblea esto es burdo entonces durante el desarrollo de las pruebas como esta norma tiene que aplicarse para el caso en donde haya un abuso con los trabajadores de la asamblea y dos compañeros míos de trabajo pidieron ellos estar presentes en el comité de ética y se presentaron al comité de ética a decirle al presidente del comité de ética que ellos declaraban bajo juramento que jamás yo había este topado sus recursos y que jamás había hecho absolutamente nada que fuera violatorio a sus derechos como trabajadores porque de eso se trata colegas el artículo 163 numeral 4 pues en derecho en la práctica si lo que buscan es la destitución no necesitan buscar norma digan que no les gustan mis corbatas y eso es todo que a propósito no las uso tomen las decisiones como les parezca traten de darles un viso de constitucionalismo a esto pero sobre todo no tuerzan tanto el derecho no tuerzan tanto la norma miren he tratado de ser el mejor asambleísta que he podido ser como cuando fui concejal intenté ser el mejor concejal que podía ser he servido a los pichinchanos he sido el asambleísta que más proyectos de ley ha presentado logré hacer cosas que decían que no se podía me decían que no se podía quitar el impuesto verde lo quitamos el impuesto verde presenté dos veces reformas a la constitución logré el apoyo de ustedes para crear una comisión para la investigación del caso Gabela logré el apoyo de ustedes para poder crear una comisión para la investigación de los periodistas que fueron desaparecidos en el norte de la frontera con ustedes logramos una limpieza parcial de la asamblea y de varias instituciones y quiero agradecerles a ustedes por haber sido este enseñanza a muchos de lo bueno a pocos de lo malo sobre lo que tiene que ser la política en la república tengo un equipo maravilloso de gente al cual tengo que agradecerle muchísimo el que hayamos podido producir lo que hemos producido a favor de la república que el día de hoy me quieran destituir y que seguramente lo harán por la presunta obtención de beneficios sin que ni el SRI ni la SENAE hayan determinado que esto sucedió porque han confundido además la investigación que lleva adelante la fiscalía ojalá haya alguien que se haya dado la molestia de leer el informe y que con diccionario en mano pueda determinar lo siguiente la investigación que se lleva y que fue solicitado por el Ministerio de Salud Pública es por la emisión de carnes de discapacidad colegas yo no emito carnes de discapacidad quienes me conocen y quienes han estado cercanos a mi en la vida saben exactamente cuáles son las razones por las cuales yo solicité la obtención de este beneficio que fue concedido por el Estado y no me avergüenzo y si es que en algo me he equivocado es en el timing porque nada hubiera sucedido si yo solicitaba esto antes de ser asambleísta o después de haber terminado mi period pero mientras he estado en funciones he tratado de representar dignamente a los pichinchanos y a los quiteños y a la gente que cree en las libertades y en la democracia y en una representación que no le tenga miedo al poder ni a la mafia colegas tomen ustedes sus decisiones les he dado cuáles son mis puntos de vista y en la mafia quiero simplemente recalcar que el artículo que se intenta utilizar para que ustedes tomen esta decisión no cumple los requisitos de la adecuación no está motivada esta resolución si el artículo 4 dice que lo que está prohibido es percibir dietas u otros ingresos por parte del equipo de trabajadores y por eso se me quiere destituir están colegas con el máximo de los respetos pero hablando en quiteño bien fuera del pilche y si aún así ustedes toman esa decisión quiero colegas agradecerles desde el fondo de mi corazón no ha sido fácil ser legislador durante este periodo no ha sido fácil estar en minoría no ha sido fácil ser parte de un bloque tan disímil tan complejo con tantas aristas no ha sido fácil sostener principios y sostener la bandera de la libertad de la democracia en cada acto hay veces en que hemos tenido que perder y Roberto lo sabrá hemos tenido que perder votaciones de todos en contra de dos de todos en contra de tres pero hemos mantenido principios si es que ustedes el día de hoy deciden que la representación que me dieron los pichinchanos llega a su final también tengo que agradecerles me habrán ahorrado tres días de vergüenza de pertenecer al parlamento peor valorado que ha tenido la república a muchos de ustedes les mando un abrazo fraterno este reconozco en muchos de ustedes su valía su entrega su capacidad su honestidad su unbrilla de bien reconozco en muchos de ustedes su patriotismo reconozco en muchos de ustedes su amistad y al mismo tiempo entenderé la decisión que tengan que tomar he tratado de hacer lo suficientemente claro como para demostrar lo siguiente en este proceso se está incumpliendo una orden judicial en este proceso las causales son por presunciones no por pruebas en este proceso se me culpa por el desprestigio de la asamblea y en este proceso se me intenta asimilar mi conducta a haber recibido algo de los trabajadores de mi despacho todas esas son causales que rayan en la ridiculez presidente y estimados colegas entiendo que ustedes sabrán dispensar no voy a hacer el uso de mi derecho a la réplica tomen la decisión que les parezca correspondiente por mi parte a la república muchísimas gracias y a los pichinchanos señores he cumplido gracias así termina la intervención